Hola que tal, bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol Comenzamos con uno de los nombres más sonados de este verano, ya Don Sancho, el atacante alemán del Borussia Dortmund, niega a ningún contacto por Sancho El director administrativo asegura que no ha habido algún contacto directo o indirectamente Si no llega a una oferta del Manchester United dentro de las próximas semanas, el delantero no saldrá Ya que quieren centrarse en la planificación de la temporada que viene, así que el tiempo está en contra de los diablos rojos Te dejamos la pregunta del día, ¿dónde crees que terminará jugando ya Don Sancho la próxima temporada? Porque las mejores respuestas saldrán en el próximo video La prensa inglesa asegura que Sadio Mane lleva años en la órbita del Real Madrid Y como el seganalés, lo ha ganado todo con el Liverpool, ya no le queda nada por ganar en el equipo inglés de Eurogame Club Y vería con buenos ojos salir rumbo al Santiago Bernabéu Es el momento adecuado para un cambio de aires Si el Madrid está realmente interesado en él, el único problema sería el costo de su traspaso El cual rondaría los 100 millones de euros Pero en el fútbol, nada es imposible, y menos por un jugador de sus características El Manchester City tiene preparado 320 millones de euros para gastar en pichajes esta temporada Según informa de Athletic En esta ocasión los ingleses estarían muy interesados en hacerse con los servicios de la perla colchonera Joe Fenix, el portugués, ya fue el deseo de Pep Guardiola la temporada pasada Y ahora con la pandemia parece una operación más factible, ya que el Atlético necesita dinero Sergio Conagüero se quedará una temporada más en Manchester El jugador argentino admitió que quiere retirarse en el Independiente Pero va a completar el último año de contrato que tiene con el equipo dirigido por Pep Guardiola Por su parte David Silva está a nada de llegar a Lazio El club italiano está a la espera de la respuesta de Silva La oferta fue de un contrato de tres temporadas donde recibirá 3 millones de euros en cada uno Hausin Auer está cerca de llegar a Juventus a cambio de 70 millones de euros según informa el diario Marca El centrocampista de 22 años del Olympique de Lyon está en el radar del equipo de Turín Lyon escuchará ofertas por sus servicios Pero el traspaso se ve complicado por la enorme cantidad de dinero que piden por él Martin Odegaard completará otra temporada en la Real Sociedad El buen final de temporada de Luka Modric habría hecho que el noruego se quede en San Sebastián Ya que sería lo mejor para su evolución Se espera que el próximo verano regrese definitivamente a la Real Madrid de sin evidencidad Terminamos con Pep Guardiola Habló en rueda de prensa previo a recibir a la Real Madrid el día de mañana Y esto fue lo que dijo Soy aficionado al Barcelona y quiero ganar a la Real Madrid Es difícil analizar al Madrid A veces quieres controlarlos por un lado y te salen por el otro Y si no al revés Por cierto la Real Madrid ya está en Manchester Estas fueron las mejores respuestas del día anterior Trajo para ti Brandon Ambriz Buenas noches A Tulip A Tulip A Mi A Us A T